El velatorio de Elena Osorio Zuc, de 48 años, y de sus hijos menores Juana Araceli y Marlon Gabriel Osorio, quienes murieron en un accidente de tránsito en el kilómetro 76 de la ruta interamericana en Santa Cruz Balanyachimaltenango, se efectúa en San Andrés Itzapa, donde familiares indicaron que la tragedia truncó los sueños de una familia luchadora. Elena Osorio dejó en la orfandad a otros dos niños y, según parientes, ella estaba a cargo de la familia, ya que hace 10 años su cónyuge murió arrollado a un kilómetro de donde se registró el accidente el martes último.